No quiero soltar, no quiero soltar recuerdos, dolor, quizá poder, pero es en el sentido de me ayudan a vivir, es mi alimento. ¿Y en las diarreas qué se refiere? Diarrea pues, sobre todo miedo, pues es de limpieza, es importante la diarrea. Quiere decir, no tapar una diarrea porque sí, puede ser precisamente eliminación y a menudo es miedo. No me quedo con nada, no puedo. Y va con esto. ¿Sí? Maestra, mire, el problema que yo tengo es que yo tengo el problema del estreñimiento del cuerpo. Ya tengo nueve años con esa enfermedad, hace año y medio me operaron, ya estoy en tratamiento durante cada mes aquí en México, pero me quieren volver a operar porque no me diagnostican, dicen que tengo una úlcera, que es un proceso inflamatorio, pero vienen por parte de mamá. Entonces, en un caso así, yo no soy médico, solo confío en la constelación. Ya está. Todavía hay cosas comunes. Todavía hay cosas comunes.